Bienvenidos a público, ¿cómo están? Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Y bueno gente, el día de hoy quería contar un video sobre un caso que pasó en la vida real, que es el caso de John Bennett, que es un documental que sacaron en Netflix, que si no me equivoco se llama ¿Quién es John Bennett? O en Estados Unidos le pusieron Casting John Bennett. Es un documental bastante entretenido y que mucha gente por lo que a mí no le entendió. Es un documental dirigido más bien a los que ya saben lo que pasó con esta niña. Así que bueno, para que tengamos un poco de contexto, voy a hacer una pequeña introducción de lo que pasó en este caso de la niña John Bennett. Y ya después voy a contar el documental para que así sea un poco mejor y lo entiendan mejor. Así que bueno, lo voy a hacer tipo como conté la historia de Diddy y Gipsy, que di una pequeña introducción y ya después conté la historia de lo que fue la serie. Lo más que aquí no es serie, es documental. Y no lo voy a hacer como cuando conté la historia de Marisela Escobedo, lo voy a hacer tipo mi voz nada más, no lo van a estar viendo a mí. Así que simplemente quería poner la cámara porque pues como no subo videos diarios, pues dije de una vez al año que ponga la cámara. Así que bueno gente, voy a poner la introducción y yo espero y les guste. John Bennett Patricia Ramsey, su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre. John Bennett Ramsey y su madre Patricia o Patsy Ramsey. Presentó a John Bennett a numerosos concursos de belleza, financiando incluso algunos de los certámenes en los que su hija participaba. Patsy fue reina de la belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss Virginia Occidental en 1977. John Ramsey, su padre en ese entonces, era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. La niña obtuvo diversos títulos en concursos de belleza. John Bennett fue una reina de belleza infantil hallada muerta en el sótano de la casa de sus padres, ocho horas después de haber denunciado su desaparición y tras la aparición de una nota de rescate, el caso ganó atención cuando no se presentaron cargos contra ningún sospechoso. Después del hallazgo del cuerpo de la niña, se concluyó que había sido asesinada. La autopsia reveló una contusión severa en el óvulo temporal derecho de su cráneo y pequeñas marcas en su espalda que podrían atribuirse a un arma de electrochoque. El 25 de diciembre de 1996, la madre de John Bennett descubrió que ella había desaparecido después de hallar una carta de rescate de dos páginas y media en la escalera de la cocina. En la nota se exigían 118 mil dólares, una suma similar a un bono que su marido había recibido a comienzos de ese año. John y Paxi Ramsey llamaron a la policía desobedeciendo las específicas instrucciones que él o los captores habían señalado. No debían contactar ni a las autoridades ni a ningún familiar o amigo. La nota también sugería que la recolección del dinero sería monitoreada por él o los criminales y que John Bennett estaría de vuelta en casa tan pronto como le dieran la cantidad solicitada. Ese mismo día, la detective de la policía, Paulder, le pidió a John Paxi que registrar a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Fleet White, un amigo de la familia. En el sótano, ocho horas después de percatarse de su desaparición, encontraron el cuerpo de John Bennett cubierto con una sabana blanca. John quitó la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. La causa oficial de la muerte de John Bennett fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de ocho pulgadas de longitud como consecuencias de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales. La causa de muerte oficial fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo cerebral. Ahora sí dicho esto, comencemos con el documental. Y este documental comienza con un grupo de chicas corriendo hacia unas sillas para sentarse, todas parecidas y vestidas de la misma forma. Después, una de las chicas es puesta en cámara sosteniendo una tabla indicando que va a audicionar para el papel de John Bennett. Pasan a mostrarnos a un grupo de mujeres que quieren interpretar el papel de la madre, Patsy Ramsey. Ambas comienzan a platicar el por qué se merecen el papel de la madre y nos cuentan un poco sobre sus vidas. Después pasan a mostrarnos la llamada que hizo la madre a la policía para avisar que su hija había sido secuestrada. Vemos a un grupo de policías llegar a la casa. Nos muestran ahora a los hombres que van a audicionar para el papel del padre, John Ramsey. Nuevamente, ambos hablan del por qué se merecen el papel y nos cuentan un poco sobre sus vidas. Uno de ellos comienza a hablar sobre cómo era John, diciendo que él es un hombre de negocios muy seguro de sí mismo, inteligente y con una buena educación. También recalcando que tiene una pequeña empresa y hasta que cuenta con un avión privado. Básicamente, todos hablan de lo exitoso y respetado que era John Ramsey. También diciendo que les pareció honesto y directo que en las entrevistas quedaba sobre el caso. Comienzan a platicar que era la mañana del 26 de diciembre, donde encuentran la nota de rescate, tenemos a su hija, no llamen a la policía. Pero ellos llamaron a la policía. Después de eso, su amigo Fleet White y John comenzaron a buscar por toda la casa. Ambos bajaron al sótano, abrieron la puerta de la bodega y la vieron cubierta con su manta blanca favorita. Después de contarnos esto, nos muestran cómo los actores hacen la escena del momento en el que el padre encuentra a su hija en el sótano y a muerta. Toca ahora las audiciones para el jefe de policía. Uno de ellos se queja diciendo que no controlaron quién entraba y quién salía de la casa, señalando que cualquiera podría entrar a la casa después del crimen, dando a entender que la evidencia se contaminó de todas las formas posibles. Algo importante aquí es cómo comienzan a hablar sobre la nota de rescate que dejaron. Una nota de casi tres páginas escrita a mano y uno de los hombres dice sorprendido que la mayoría de robos deben de ser rápidos y es imposible que se haya tomado el tiempo de escribir una nota de casi tres hojas, ya que el papel y el bolígrafo que se utilizaron para escribir la carta estaban en la casa, lo que indica que la carta fue escrita en la casa. La carta dice que van a decapitar a la niña y que se aseguran de llevar un maletín grande. La cosa más rara es el dinero que el secuestrador está pidiendo. Cualquiera pediría un millón o mucho más, pero ellos pedían 118 mil dólares, en la cual es una suma similar a un bono que su marido había recibido a comienzos de ese año. Después, ambos hacen la escena del oficial con el informe de la autopsia. Se revela que murió por asfixia, por estrangulación y hubo una herida en la cabeza que se debió ocasionar antes de la estrangulación, con marcas de ligaduras en las muñecas. Pasamos de vuelta con las mujeres y ahora ellas se enfocan en la relación de la madre y la hija. Nos dan a entender que la madre ya estaba grande para seguir participando en concursos de belleza y que vio la oportunidad de vivirlo con su hija. A la niña le encantaba hacerlo y lo veríamos más como un legado. Una de ellas dice que es raro ver a una niña maquillada y vestida como una mujer adulta. Ambas se cuestionan el hecho de si Patsy, la madre, fue quien asesinó a su hija y unas creen que estuvo involucrada y otras que ella fue quien lo hizo, mientras que los hombres creen que el padre no lo hizo. Piensan que Patsy sería más capaz de atacar a alguien durante un brote de ira que John. Una de las mujeres dice que expertos en caligrafía están seguros que Patsy fue quien escribió la carta. La mayoría cree que tal vez fueron los celos de parte de la madre al enorme éxito que su hija tenía en los concursos de belleza. Vemos una escena donde los actores de la madre y el padre van a participar juntos. Mientras vemos la escena, ambos cuestionan el hecho de que los padres no se consolaron en las entrevistas y que había una separación notable en ellos. No tuve nada que ver. Amaba a esa niña con mi corazón y mi alma. Una de las mujeres dice que la madre no asesinó a su hija, sino que ella estaba protegiendo a alguien más y lo protegió porque lo amaba mucho. Ahora vemos a uno de los chicos que está audicionando por el papel de Burger Ramsey, el hermano de la niña John Bennett. Uno de los actores nos cuenta que el hermano de John Bennett golpeó a su hermana con un palo de golf o un bate de béisbol dos meses antes del incidente. Después vemos a los niños que golpean una sandía con una linterna, algo bastante sorprendente. Vemos una escena donde una mujer le pide a Burke que dibuje a su familia. Burke comienza dibujando primero a su papá y por último a la mamá. La mujer le pregunta que si falta alguien en la familia y él responde que no. Vemos ahora la audición para Santa Claus. Uno de los hombres cuenta que en la ceremonia de John Bennett, un hombre comenzó a decir que había estado en el dormitorio de la niña y hablaba de ella acerca de dónde vivía papá Noel. Se habla de Santa como sospechoso ya que él fue invitada a la fiesta de navidad por tercer año consecutivo a la casa de los Ramsey, dos noches antes de que la niña de seis años fuera encontrada asesinada. Los Santa cuestionan que como un hombre vestido de Santa entró a una casa sin ser visto y que es imposible ya que es un disfraz rojo fácil de ver. Pasamos a ver las audiciones para un tipo llamado John Mark Carr. La historia de este tipo es un poco rara. Él asegura haber estado con John Bennett la noche que murió. Los actores dicen que él era una persona enferma al cual le gustaba la pornografía infantil, pero creen que no tuvo nada que ver con la muerte de John Bennett. El hombre fue detenido ya que la policía le creyó, pero la evidencia forense demostró que no fue él. Vemos una escena donde Carr es liberado de prisión porque su ADN no corresponde con el que se encontró en el cadáver de la pequeña. También se habla de la probabilidad de que el padre John estaba teniendo relaciones sexuales con su hija y su esposa Patsy lo descubrió y del enojo golpeó por error a su hija. Esto se menciona ya que la autopsia reveló que hubo abuso en sus genitales, pero fue descartado por el fiscal diciendo que era el resultado de andar en bicicleta. Vemos una última escena mostrando diferentes causas del asesinato. Al final solo vemos a John Bennett bailando en un pasillo. Esto sería todo de parte del documental, pero agregando unas pequeñas cosas de cómo terminó esto, en 1999 el gran jurado votó por imputar a los padres, pero el fiscal Alex Hunter decidió no acusarlos por falta de pruebas. Más tarde, en 2006, un experto del FBI concluyó que el perfil del autor de la nota para el rescate coincidía con el de la madre. Dos años más tarde, la justicia resolvió que la familia no tenía relación con el asesinato. La madre Patsy murió por cáncer de ovarios a los 49 años, 10 años después del asesinato y antes de ser señalada por la justicia como sospechosa. Burke ronda hoy por los 30 y pico y recién hace 5 años dio su primera entrevista donde reconoció que ellos fueron sospechosos. El padre John tiene 77 años, estuvo en pareja un tiempo con la madre de un resonante caso de una adolescente asesinada y desde el 2004 se dedica a la política y tendría una nueva esposa. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que más gente lo vea. Y bueno, agradecer que pues a pesar de que no había estado usando videos, mucha gente se suscribió. Somos más de 13 mil ahorita mismo en el canal, así que pues agradezco mucho su apoyo y los comentarios que han estado poniendo en los videos, que si bien no los he respondido, pero sí los he leído, así que les agradezco mucho por las buenas palabras y bonitas que hayan en los comentarios. Hay gente que pues falta el respeto, pero pues eso ya no les hago caso. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye.